Hola a todos y bienvenidos a otro Viernes de Libros, yo soy Gaby y hoy estoy un poquito solita por estos rumbos pero bueno, contarles que ha sido una semana súper ocupada, estamos ahí trabajando en varios proyectos uno en específico que es súper rico y delicioso y que más adelante les voy a contar es un trabajo que estamos haciendo con mi esposo y muy pronto van a saber de qué se trata quiero contarles que esta semana si bien estuvo ocupadita, pues también aprovechamos el día del trabajo para hacer algunas compras, para buscar nuevos libros y hoy tengo dos libros nuevos que voy a comenzar a leer así que mayo viene un poco cargadito, el primero de ellos es Emma de Jane Austen ¿se acuerdan que había dicho que este año me proponía leer algo de ella? y pues sí, me dije ¿cuál leo? ¿cuál leo? porque estaba sentido y sensibilidad, estaba orgullo y prejuicio pero Emma me encanta porque yo siempre he soñado ponerle Emma a mi primera hija entonces cuando lo vi dije, sí, ese libro y el otro me lo regaló Fer, porque déjenme contarles, bueno ahí Fer les va a contar más adelante que se ganó un premio en una dinámica que tuvo la librería internacional que tenías que cumplir 5 retos para ganarte una gift card me gané una de 20 y compré los siguientes libros, le regalé uno a Gaby y me compré Ana Karenina el libro se llama 5 cerditos de Agatha Christie y también había prometido que lo voy a leer este año así que estoy bien emocionada de comenzarlos no sé cómo lo voy a leer, pero lo tengo que leer y bueno, también quiero contarles dos cosas bien interesantes la primera es que tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro que se realizó en el Museo Marte y un aplauso para el Museo Marte por tomar la iniciativa de abrir estos espacios en los cuales jóvenes, adultos, niños pueden llegar y pueden conocer la maravilla de la lectura realmente yo el sábado tuve muchas cosas que hacer pero estaba con aquella pinta de vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir y sí logré llegar un ratitín, así justo al filo de la noche pero me encantó conocer varias nuevas editoriales que yo no sabía que existían inclusive conocí que hay una editorial del gobierno y eso no lo sabía también me encantó ver cómo diferentes editoriales y diferentes librerías, tanto nacionales como internacionales están adoptando o están dándoles su apoyo a escritores salvadoreños con sus nuevas novelas, con sus nuevas historias y eso da mucho orgullo porque dices se están levantando generaciones nuevas o escritores que están pues logrando sus sueños aquí en El Salvador también contarles que este sábado y domingo es el Comic Con se va a estar llevando a cabo en el Cifco y pues no se lo pueden perder creo que es un lugar donde sacas al niño que llevas dentro e incluso si tenés niños pues llévalos a ver a sus personajes favoritos empápenlos con estos personajes tanto de animes, cómics y mucho más en lo personal yo voy a estar apoyando a sociedades bíblicas de El Salvador con un proyecto muy bonito que tirarán entre manos y este proyecto es un cómic que se llama No temas, volumen 1 así que ahí lo vamos a estar presentando este sábado a las 3 de la tarde pero pueden llegar desde más temprano yo voy a estar por ahí desde las 10 podemos platicar de libros podemos platicar de los proyectos de sociedades bíblicas y mucho más estos espacios son súper importantes tanto la feria del libro como el Comic Con y otras cosas que están sucediendo alrededor es importante que las apoyemos primero porque eso le permite a la gente darse cuenta que El Salvador está buscando más cultura está buscando más cosas para entretenerse algo más que la televisión y que pasar prendidos a Netflix no estoy hablando malo, a mí me encanta Netflix pero hay algo más y eso le ayuda también al artesano al poeta al diseñador que está tratando de hacer su trabajo a que lo haga con más pasión y con más gusto no se queden en su casa este fin de semana vayan y apoyen los eventos nacionales por ejemplo también este fin de semana es el mercadito vayan a buscarle un regalo 100% salvadoreño sus mamitas mami yo te amo, feliz día de la mamá y nada decirles que este es un espacio que apoya a lo nacional que apoya estos eventos sus eventos y estas iniciativas y queremos que tú seas parte de ellas así que si van al mercadito si van al comic con o si fueron a la feria del libro pues pasen las fotos díganos a quienes conocieron qué libros interesantes encontraron qué cómics compraron y los invito a que no se pierdan el lanzamiento de No Temas gracias a Sociedades Bíblicas y Kids 2017 así que nos vemos el sábado si se llegan por ahí vamos a estar con Fer y nada sigan leyendo sigan compartiendo sigan suscribiéndose que este canal es por y para ustedes nos vemos el próximo viernes y los dejamos con algunas imágenes de lo que nosotros vivimos en la feria del libro ¿Cómo se? ¿Dónde está el canal? ¡Ay! sí ¿Te gusta el canal? ¡Qué lindo! He visto ahorita dos o tres videos ¡Qué rico! Díganle hola al canal Recomendamos, ¿verdad? No, no, sí, ya hacía, querido verla. Una amiga de MetroCentro, y ella me comentó, entonces ella la busquó. Qué bueno, ya nos suscribimos. Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto. Y ahí vamos a estar. Y aceptamos recorrer la música. Gracias. ¡Gracias!